Las 3 mejores tarjetas de crédito con cashback en Estados Unidos Si eres uno de los que eliges tu tarjeta de crédito por los programas de recompensas que ofrece, este video es para ti Conocerás en este instante las 3 mejores tarjetas de crédito con cashback de Estados Unidos Compra y recibe tu reembolso para así cuidar de tu economía Número 1 Chase Freedom Unlimited Esta tarjeta ofrece entre 1.5% y un 5% de cashback en todas las compras sin límite en la cantidad de recompensas que se pueden ganar Pero mira, más en detalle todas las recompensas disponibles 5% en todos los viajes que reserves por medio de Chase 3% en restaurantes, comidas para llevar y farmacias Y un 1.5% en todas las demás compras que puedas hacer con tu Chase Freedom Unlimited Si quieres seguir sumando beneficios, disfruta de un bono de bienvenida de $200 después de gastar $500 en los primeros 3 meses de uso Número 2, Wells Fargo Active Cash Esta tarjeta ofrece un 2% de cashback en todas las compras No existen limitaciones ni necesitas hacer ninguna activación trimestral Del mismo modo que no tiene límite en la cantidad de recompensas que se pueden ganar Tampoco cobra cuota anual Como bono de bienvenida recibes $200 cuando gastas tan solo $500 en los primeros 3 meses Siguiendo con todas las ventajas en el uso de la Wells Fargo Active Cash Una excelente oferta para nuevos usuarios es el 0% de interés introductorio en los primeros 15 meses a partir de su apertura Además de todas las recompensas aquí presentadas, esta tarjeta te abre la puerta a impresionantes ofertas personalizadas en distintos comercios a través de Mi Wells Fargo Deals Número 3, Discover It Cash Back En la tercera de nuestro ranking hoy es el Discover It Cash Back Una tarjeta que te ofrece un 5% de cashback en categorías rotativas que cambian cada trimestre Entre estas se encuentran supermercados, gasolineras, restaurantes, tiendas departamentales y mucho más Pero no creas que el resto de tus operaciones no tienen recompensa, todas las demás recompensas te dan un 1% de cashback Una noticia muy favorable es que no tiene límite en la cantidad de recompensas que se pueden ganar y no cobra cuota anual Es común que tengas miedo en utilizar tus tarjetas en la actualidad Pero con Discover It Cash Back ante cualquier fraude que hayas sufrido quedas eximido de responsabilidad Si no existe la autorización de la tarjeta está 100% garantizado que no debes responder por esos gastos Así has conocido las 3 tarjetas de crédito con mejor cashback en Estados Unidos en la actualidad Y hemos llegado al final de nuestro video Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión